Vivo en la ciudad con mi gran familia, todo es genial en el día a día. Nuestra tienda es la mejor y nos damos mucho amor. Tíos, abuelos, todos mis primos, un perro, un loro y amigos, menudo mogollón. Mucho te vas a reír, venga, ven conmigo. Casa Grande, mucha vida, Casa Grande, bienvenida. Casa Grande, mucha risa, Casa Grande, somos familia. Los Casa Grande.